El préstamo por 32 millones de dólares para la construcción de un nuevo edificio legislativo fue aprobado en 2015 durante la presidencia de Lorena Peña. Desde entonces ninguna legislatura se atrevía a iniciar con las obras que reemplazarían el actual edificio que en cada terremoto sufre más daños. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, informó que renunciaron al préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Retirar ese préstamo porque creíamos que había demasiado amaño en ese préstamo, las intenciones en realidad no eran buenas intenciones, creo que incluso se inventaron la necesidad, seguramente para construir con alguna empresa amiga de ellos, por lo cual nosotros decidimos empezar de cero. Aseguró que legislaturas anteriores brindaron datos erróneos sobre la inversión que conllevaría la construcción de un nuevo edificio. Que era una mentira lo que ellos hablaban de ese préstamo, era muchísimo más porque había una contrapartida de esta asamblea y al final salían más de 80 millones de dólares la construcción de eso. Ya no vamos a seguir pagando casi 100 mil dólares cada año por seguir manteniendo ese préstamo, pero estamos buscando cómo reforzar este edificio en el cual estamos en este momento, porque se nos ha dicho que todavía puede lograr mantenerse. Actualmente en la asamblea legislativa se hacen adecuaciones de oficinas y construcciones en la zona de parqueo. Vamos a hacer una construcción, definitivamente no es nuestra prioridad. Si las cosas se dan, lo vamos a terminar haciendo en esta gestión, en estos tres años que nosotros tenemos. Yo creo que acá lo que se debe garantizar en primer lugar es la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras y ahorita no vemos que se dé esa prioridad, se está priorizando para oficinas. Desde el terremoto de 1986 el edificio sufrió daños que lo catalogan con bandera roja. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.